Así es, muchas gracias compañera Jorge Bonilla, miren una tremenda algarabilla, realmente es increíble la cantidad de gente que ha llegado en estos momentos al aeropuerto Ramón Villeda Morales, miren la gente está gritando Angie, 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 es increíble, miren ustedes en estos momentos ya ella pues ha llegado a abordar la unidad que la va a movilizar hasta el hotel donde ella se va a quedar, es increíble, realmente no habíamos observado una mujer multitud de gente, el apoyo que le han brindado a esta estrella de nuestro país, es un gran orgullo tener Angie en Honduras, agradecemos a Dios por todo lo que hizo allá en México, una gran representante, necesitamos más hondureños como Angie, la amamos, adoramos y le pedimos al gobierno que apoye estos talentos, así es, así es, este es parte, ustedes se emocionaron, sí, esta es nuestra compañera, ustedes estuvieron con ella, sí, sí, bueno miren ustedes gente que se ha movilizado desde el Naco, desde la Lima, San Pedro Sula, de los diferentes sectores aledaños, realmente recibiéndola con todo este cariño, con todo este amor, aquí la policía pues ha tenido que controlar la multitud, es increíble, increíble, observen ustedes, qué increíble, cómo en estos momentos pues toda la gente se encuentra aquí a las afueras del aeropuerto, miren por ustedes, vamos a platicar con la gente por acá, bueno, súper contentos, ustedes ya recibieron a la reina. Así es, estamos súper contentos, lástima que no la pudimos ver, pero estamos súper contentos que ella está en nuestro país. Así es, bueno, mucha reina de nuestro corazón, ¡viva Angie! ¡Viva Angie! Miren la gente por acá, chicas, ustedes súper emocionadas también de estar recibiendo a Angie por acá, levántese camparta, levántese pancarta, vamos a ver, miren la emoción, aquí se ha llenado por completo, en la toma que ustedes pueden captar nuestro compañero Eduardo Mengíbar, es increíble, vean ustedes aquí en los medios de comunicación, obviamente, dándole este tremendo recibimiento. Así que observen ustedes, súper contenta, la gente feliz, aquí se han quedado en los alrededores todavía, porque lo que se ha vivido, pues es una tremenda fiesta. Miren aquí, como les digo, la gente realmente contenta, feliz, se vinieron con camisetas, con globos, con pancartas, en estos momentos, para poder, pues, obviamente, coordinar todo. Bueno, comisario Ferrufino, usted ha tenido que controlar una multitud increíble de personas que se han volcado aquí al aeropuerto. Sí, muy buenos días, buenas tardes, creo que es una fiesta representante de Honduras, la gente que lo está recibiendo aquí en el aeropuerto, se colmó a recibirla, y creo que es un bonito gesto de parte de los hondureños, de mostrarle el cariño a alguien que lo representó tan dignamente en México. Así es, bueno, muchas gracias, también la labor de la policía, vamos a ver, levánteme esa pancarta ahí, levánteme esa pancarta, que ustedes, ¿de dónde se han movilizado? De aquí nomás, de San Pedro Sula. San Pedro Sula, cuénteme, ¿qué se siente que ya la representante de Honduras, nuestra gran cantante, esté aquí en el país? Uy, muy feliz, la verdad, muy feliz, y orgullosamente de ver que ella representó nuestro país, y pues, lamentablemente, no pudo... ¿No la pudo ver así de legítimo? Ay, sí, mira, a las 3 de la mañana me acosté, miren. ¿Estos dibujos quién los hizo? Miren aquí, ve. Estos, ella. Ahí está, toda la gente que... ¿Usted también esperando a la rama? Sí, esperando, ella andaba un rostro de eso, ella andaba maniada en los pies, y me lo hallé, y dice ella, es mío, déngale, yo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Miren por acá, toda la gente disfrutando, realmente qué bonito lo que se ha vivido, compañeros. La gente, pues, ya se ha quedado aquí en los alrededores, vean ustedes. Todo, a ver, un abrazo me quiere dar, denme un abrazo, miren ustedes, ¿saben qué es lo que me encanta? Que nosotros nos hemos venido aquí al aeropuerto, y la gente gritaba que quería ver a través de HSH. ¡Angie! 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 ¡Eso! ¿Ustedes desde dónde vienen? No, de aquí siempre, siempre San Pedro también. San Pedro, ¿desde qué hora se vinieron para poder...? Hace como dos horas. ¿Hace como dos horas, lo lograron ver? No, claro que sí, claro que sí. ¡Qué bueno! Pues felicidades, mi amor. Miren, los fans de nuestra Catrachi, voy a finalizar por acá, miren ella cómo ha venido, con corona, camiseta y todo, ¿verdad? De Naco, Santa Bárbara, apoyándola a ella, del pueblo de ella. ¿Y allá de Naco? De Naco, Santa Bárbara. ¿Cuántas personas se vinieron desde allá? Pues la verdad no sé, no sé cuántas, pero bastante. Usted vino con toda su familia aquí a apoyarla. Sí. Bueno, muchas gracias, así que compañeros, esto es lo que se ha vivido aquí en los alrededores del aeropuerto, así que, pues bienvenida a nuestro país y obviamente así como ella, muchos otros catrachos también con gran talento que esperamos que puedan brillar también. Con las imágenes del Toro Menjíbar, regresamos a Estudios. Bien, excelente, Francis. Primer lugar en el corazón de Latinoamérica. Tal vez segundo lugar en el evento, pero lo importante es que esta catracha merece todo nuestro reconocimiento y el gobierno también debe hacer algo en referencia porque ha puesto muy en alto el nombre de nuestro querido país, Honduras, Francis. Jorge, y nos alegra cómo la gente la llegó a recibir ahí al aeropuerto. Observamos que ella está entre lágrimas. Yo creo que no se esperaba que tanta gente se iba a llegar ahí a la zona y la iban a recibir con flores, con aplausos, con globos. Y realmente es algo que nos llena de orgullo. Aquí en el canal estamos felices. Ella está en un concurso internacional, pero nosotros aquí en el canal la felicitamos en nombre de todo el equipo, de todo el staff. Y yo creo que muchos hondureños nos sentimos orgullosos de la participación que ella tuvo en este concurso. Efectivamente, Honduras estuvo ahí presente, volcada. Nueve millones de hondureños deseando de que ella ocupara ese primer lugar. Pero lo importante es que tiene una vida por delante, una vida artística. Y esta muchacha está destinada para grandes cosas. Primero Dios, Dios mediante. Así es, ojalá que así sea. Vamos a continuar con la información aquí en HCH.